He intentado explicar al tribunal, al juez instructor, la verdad de las cosas. La verdad es que efectivamente hubo un referéndum el 1 de octubre. También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real. La declaración de independencia tenía más un carácter parlamentario simbólico. Lo he explicado así. No me he tenido que retraciar de nada. Por tanto, yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decir del pueblo catalán, incluso de la independencia de Cataluña entendida como un futuro Estado catalán en el marco europeo. Esto lo sigo defendiendo, lo he dicho delante del tribunal. Pero también he explicado que este proceso soberanista había nacido de la raíz del pueblo catalán, que es algo que hay que tenerlo en cuenta, y que las instituciones catalanas en todo momento han intentado acompañar ese proceso popular hacia la soberanía con una voluntad de entendimiento y de negociación y de diálogo con el Estado español, que no ha tenido contrapartida por la negación del Estado español del gobierno central, a establecer un diálogo en términos políticos. En cualquier caso, yo estoy satisfecho de quedar en libertad. Muy triste por la situación de prisión en la cual todavía hay determinadas personas. Y triste también porque hay personas que están fuera del país y que no pueden volver a riesgo de entrar en la prisión. Esa tristeza es lo que no me permite celebrar lo de hoy con más libertad y, sobre todo, con más... ¿Cuál es el comité estratégico que aparecía escrito en la agenda? Yo les he explicado que no había un comité estratégico. Lo he dicho del derecho y del revés. No había un comité estratégico. Se nos convocaba a una serie de reuniones, de carácter muchas veces informal, con composición de personas variables, en donde se hablaba de política. Pero si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar? Somos personas elegidas por el pueblo a través de las elecciones, que tenemos mandatos políticos y electorales que debemos intentar cumplir en la medida de nuestras capacidades y posibilidades. Y eso es lo que hacemos y eso exige diálogo entre nosotros. Mal iríamos que los políticos no se vieran para poder precisamente definir estrategias e implementar los resultados de las elecciones, que es el mandato de la gente.